parricidio en lloro mata a su propia madre por negarse a hacerle comida en el municipio de lloro un joven mató a su propia madre por negarse a hacerle comida por no levantarse a hacerle comida jonathan varela mató a su propia madre identificada como iris yolanda varela matute de 56 años el sujeto que andaba drogado llegó a las 3 de la madrugada a su casa y según vecinos empezó a gritarle a su progenitora que le hiciera comida ella se negó y al ver la negativa el hombre de 36 años corretió a su madre con machete en mano hasta alcanzarla y empezó a machetearle la cara por más de 10 veces el sujeto ya está en poder de la policía y tendrá que enfrentar la justicia este hecho violento sucedió en la colonia porfirio martínez de la ciudad de lloro en el departamento de lloro para sabanoticias armando navarro